...el mando de los generales Patton y Montgomery esperan a orillas del Rhin a menos de 500 kilómetros al oeste de Berlín. En respuesta a los rumores de que el tercer ejército podría tener dificultades al enfrentarse a los poderosos tanques nazis armados... Margaret Burgway ...el general Patton dijo, con su característica forma de hablar, tenemos los mejores tanques del mundo, nos encantaría ver a los de los alemanes acercándose por el campo. Añadiendo que saben perfectamente que su fuerza armada es muy superior a la del enemigo... ...y esperan derrotarles en el campo de batalla, sobre todo en velocidad y técnica. Esas son las claves de la fuerza en cuanto al enfrentamiento militar. Mientras, el primer ministro británico Winston Churchill dijo que está esperando el día en que él en persona cruce el Rhin en visión diplomática y victoriosa... ...lo cual, como es de suponer, es una de las máximas ilusiones en el frente aliado. Esperamos ofrecerles más noticias al respecto. ¿Qué es eso? ¿Ampollas en ataque o ampollas en retirada? ¿Qué tiene Patton entre manos? ¿Una cita con Lana Turner? Mejor. ¿Mejor? Con Margaret Burgway ¿Te refieres a esa muñeca que llegó anoche? ¿Es con esa? ¿La de la revista Live? La misma. Muy bien, cruzaremos por aquí. Señor, las órdenes fueron que el mariscal Montgomery sería el primero en cruzar el Rhin. ¿Cree que me importa lo que le dijeron a Monty? ¿Llegamos los primeros o llegaron ellos? Ahí está. Vamos, será muy importante para alguien. O la novia de Patro. No, él es poco para ella. Lógico, en una mujer. No tiene prisa. Se presenta la corresponsal Burgway, señor. ¿Qué hora es? La 7.00. ¿Qué cree que es esto? La hora del té. Tengo una misión que cumplir. Yo también, señor. ¿Y este puente? Creemos que es bastante seguro, señor. Comprobaremos si hay francotiradores. No me gusta aparecer en las revistas. Recuérdelo. ¿Y el campo de avión? ¿Puedo ayudarle, soldado? Sí, señor. Los hombres quieren hacerle una petición. Nada es demasiado para mis hombres. Nos estábamos preguntando, señor, si a la señorita Burgway le importaría darnos un beso de buena suerte antes de irnos. ¿Ha oído eso, Burgway? Sí, señor. Podríamos empezar por ahí. No se preocupe. Los alemanes no le aceptarían ni a un gran héroe. Aunque alguno podría ser certero. ¿De verdad quiere arriesgar su vida para salvar una maldita cámara? Está bien, como quieran. El Señor no desea vuestra destrucción. Quiere ayudaros. Os quiere salvar. Os quiere salvar de las llamas del infierno. Entregaos a Jesús. Él los quiere curar. Y tenéis que amarle a Él. ¿Dónde conseguiría la cámara? Escuchadle, hermanos. Estáis preparados para Él. No tengáis miedo. Acudid a Jesús. Él dio su vida por vosotros. Dios le dijo a Juan. Te daré la señal que indicará el fin del mundo. Él quiere salvaros. Él quiere ayudaros. ¡Claro! Tendrá sus fotos el jueves alrededor de las tres. Gracias. No sé cómo explicárselo. Yo tengo una cámara, pero no la tengo aquí. Necesito que me preste una cámara. ¿Es usted una novata? ¿Novata? No. No puedo perderme este momento. Un momento. Si parece usted una verdadera profesional. Hablo en serio. Soy una persona seria. Puede usted entenderlo, ¿verdad? Sí. ¿Usted también es serio? Sí. Présteme esa cámara. ¿Qué le preste esa cámara? Es una cámara muy cara. Lo sé. ¿Sabe usted algo sobre cámaras? Cójala. Ya está cargada. ¿Va a dejar un depósito? Quédese con esto. Volveré. ¿Algo más? Una bolsa de cacahuetes, pero no creo que los tenga. Dios le dijo a Juan, te daré la señal que indicará el fin del mundo. Él quiere salvaros. Él quiere ayudaros. Él quiere ayudaros. Escuchadme todos. Él los quiere salvar. Por eso envió a su hijo a este mundo. Para que podáis vivir. Dejad que os salve. De lo contrario, os destruiréis. No podréis. Aguanta la cámara, Bemi. No te vayas a caer, ¿eh? No me caeré. Me gusta estar aquí arriba. ¿Qué le ves a esta ciudad y a estos edificios? ¿Está viva? Tiene vida y energía. Es misteriosa. Tiene fuerza. ¿Es una locura? Sí. Pero sigue con esa locura. ¿Quieres, nena? Pues claro. Estoy impresionado. Nadie había fotografiado de esta forma la Terminal Tower. Gracias. Yo no diría que ser joven y bonito sea malo. ¿Tiene novio? Dígame. Esa pregunta... Tal vez no la conteste. ¿En qué puedo ayudarla? Deme una oportunidad para demostrar que puedo trabajar en Cleveland. Necesito clientes. El estudio Burkwai tiene gastos. No se preocupe. Pagará sus facturas. Pero... ¿Qué puedo hacer por usted, mi querida Margaret? ¿Puede meterme en una siderúrgica? Los sueldos de los trabajadores agrícolas están entre los más altos de la nación, ha informado el Ministerio de Agro... Y entonces, la secretaria del presidente del banco dijo... El presidente quiere 450 copias de la foto de... ¡De ese! Grande, gordo, estúpido y cabezota. ¡Para mañana! ¿Para mañana? Y yo, naturalmente, no tengo nada mejor que hacer. Tienes algo mejor que hacer, Ernie. ¿Estar 24 horas de pie y revelar 450 fotos de un cabezota para ti? ¿Sabes que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por ti, Margaret Burke White? Burke. ¿Burk? Burke. Todos los hombres son tus esclavos. Sobre todo ahora, con ese exótico nombre. ¡Burk White! Reíros, pero recordaréis el nombre. Qué importante es un guioncito entre el apellido de tu padre y de tu madre. Asombroso. Además de esa sonrisa, esos labios, esos ojos... El cabezota está aquí. ¿Qué pasa? ¿No os gustó la foto? Al demonio con ellos. A mí me gustan las colegas de cordero. ¿Quién es? Lo hemos conseguido. Abrirá un servicio fotográfico nocturno de urgencia. ¿Puedo pasar? Quiero que sepan que estoy borracho. Se nota. Yo también lo estoy. Creo que este tipo quiera una foto. Bueno, no creo que te hagamos falta para nada. No, así es. Adiós. Adiós. ¿No lo sabe? No. Te he hecho de menos, Margaret. Y yo a ti, Chappie. ¿Por qué no hablaste ayer a tus amigos de mí? ¿Por qué? No lo sé. Pero, Margaret, estuvimos casados. El divorcio... Pienso en ello a todas horas. Yo no he dicho que no piense. El pasado está en un armario y cerrada la puerta. ¿Y no podemos abrirla de nuevo? No. No podemos. Tu madre aparecería. ¿Mi madre? ¿Por qué hablamos de mi madre? Esa no es la cuestión. Sí, es la cuestión. Nunca nos dejó en paz. ¿Demonio? ¿Por qué hablar de eso? Fue mi madre durante 30 años. Lo sé. Yo era tu esposa. ¿Y qué clase de esposa? Subiéndote a los edificios me ridiculizabas. Gracias. ¿Aceptaste casarte y ser mi mujer? E incomodé a tu madre. ¡Oh, olvida a mi madre! ¿Y qué pasó cerrando la puerta al pasado? ¿Diga? ¿Señor Moskovitz? Sí, claro que lo recuerdo. ¿Sí? ¿Lo hizo? ¿Otistil? Sí, sí, lo tengo. Sí, allí estaré. A las 8. Gracias. Adiós. No tienes la culpa, Chappie. Soy yo. No sabía... lo que significaba estar casada. No sirvo para estar casada. No podría estar casada con nadie. No puedo evitar... la forma de ver las cosas y quiero verlo todo. ¿Qué tiene que ver con el amor, Margaret? ¿Amor? No lo sé. Pero el matrimonio... tiene mucho que ver con el matrimonio. El hecho de que algo es funcional puede ser precisamente lo que lo hace bonito. No soy la primera persona que piensa de esa... ¿Es aceptable saber que otros han contribuido en las ideas del siglo XX? Perdone, intento establecer un punto. Pero para conseguir que las personas vean esa belleza es importante cambiar el punto de referencia. No le veo ningún sentido a lo que dice esa mujer. Pero está diciendo algo, se lo aseguro. Tiene talento. Ha estado haciendo fotografías de edificios que son las mejores que he visto. Además, tiene grandes ideas sobre el arte y la industria. Quiero cambiar la opinión de la gente a partir de una referencia. Pero sudaré tinta antes de conseguirla. ¡Oh, qué encantador! En realidad es divertido. Puedo tener. Créame, vale la pena hablar sobre ella. ¿Es que soy una tonta aburrida? Margaret, quiero presentarle a Elroy Kulas. Dirige la fábrica Otis Steel que tan estéticamente agradable le parece a usted. ¡Oh, cómo está! Me han dicho que está interesada en la industria, jovencita. Es un extraño interés para una mujer bonita. No, en realidad no. Mi padre fue inventor. Desde que yo era pequeña me llevaba a ver cómo fabricaban el acero. Yo esperaba y esperaba la gran colada. El momento en que el mundo se ilumina con esa magnífica luz de la fundición. ¿No cree que debió ser igual en el Monte Olimpo cuando Zeus arrojó su rayo? ¿Se refiere a una fundición de acero? Sí, una fundición de acero. Dios santo, jamás pensé en mí como en Zeus. Bueno. Bien, usted debe ser Atenea. ¿Quiere que su viejo padre haga algo por usted, Atenea? Me gustaría tomar fotografías en el interior de la Otis Steel, señor Kulas. Las mujeres no pueden entrar en una planta en activo. No es un sitio seguro. Incluso los hombres se desmayan con el calor y el humo. No me desmayaré, ni estorbaré. No le decepcionaré, se lo prometo. Su trabajo está en el centro de todo aquello que es hermoso y fuerte de este país. Me gustaría conseguir que lo vea en todo el mundo. Hola. Perdone. No discuta nunca con una diosa, Elroy. No discuta nunca con una de las cosas. No discuta nunca con una de las cosas. No, no. No, no. Estoy impaciente. Ten paciencia. Margaret, ¿quién era el tipo de la otra noche? ¿Qué tipo? Ya sabes, el del abrigo, cuando Ernie y yo te acompañábamos. Oh, nadie. No hay nitidez en las sombras, Bemi. Ninguna. Vamos a ver. Tiene poca exposición. Si pudiera ponerle las manos encima a esa película Eastman de infrarrojos. Sí, es para fotos en movimiento, Bemi. ¿Fotos en movimiento? Eso no es arte, es un juego de niños. Acabo de tener una idea. Ya tengo la luz. ¿Listo? Más cerca. Hay que rellenar las sombras. Más cerca. ¿Más cerca? ¿A qué hemos venido? ¿A quemarme o a hacer unas fotos? Vamos, Bemi. Parker Smith, ¿qué hay de esas fotos en la acería? ¿Sabes quién es el tipo que las hizo? No es un hombre, Henry. ¿Y qué? ¿Es un perro? No, una chica. ¿Qué? Debe ser un error. Pronto lo sabremos. Él, ella o lo que sea, llegará hoy. Wilson, déjame ver esa copia. No, 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 no. Time tiene lectores católicos y otros. ¿Qué es esto? Oye, oye, este es el Papa. No podemos salir diciendo. El Papa dice que la coeducación es dañina para la formación cristiana. No se puede decir eso. A ver qué puedes hacer. Henry Luce, esta es... Margaret Burwhite. Esa historia del afero, ¿no es eso? ¿Se dedica al afero fundido? Pues ya le dije que... ¿Hace fotos para divertirse o qué? Sí. ¿No es verdad, señorita White? Burwhite. Señorita Burwhite, queremos editar una nueva publicación. Fortune, dentro de unos ocho meses, y permitir a la cámara que explore todos los rincones de los negros. Desde el último obrero hasta el presidente del consejo. Utilice la cámara como una intérprete. Ábrela y utilícela para contar toda la historia de la industria americana. Haga que la cámara sea socio de la imprenta. ¿No es una buena idea? Sí. ¿Me está ofreciendo trabajo? Sí. Por eso le dije que viniera aquí desde donde... ¿Cliveland? Sí. De prisa, Benny. ¡De prisa! Quisiera tener un penique cada vez que me has dicho de prisa. Bueno, ya está. Quiero que estés orgulloso de mí. Estoy orgulloso de ti. Quiero que estés orgullosa de ti misma. Cuatro de julio de 1929. Vivimos en una época especial. No hay muchas chicas como tú, preparadas para trabajar y viajar. Me sorprende que no estés casada. A mí también. No puedo creer que una chica tan guapa y brillante como tú no tenga lleno su carné de baile. Jamás supe cómo bailar y tocar los instrumentos a la vez, ¿ya me entiendes? Es realmente divertido. Eh, escucha, ya que ahora no estamos tocando ningún instrumento, ¿te gustaría bailar? Sí, me gustaría. Gracias, muy amable. ¿Qué forma que el peligro está en que las turbinas lleguen a pronto? Henry, tengo que subirme en lo alto del motor para conseguir un buen ángulo. No puedes subir allí, muñeca. Margaret, no hay otra forma de hacerlo. No lo creo. Una chica bien formadita. Mira, es una fotógrafa profesional. No veo que tiene que ver eso con... No ve, necesita mayor grabación. No. Comprendo lo que pasa. Es que es muy, muy inteligente. Esa es la cuestión. Henry, ¿qué tal este ángulo? Cuando dije que quería una visión de conjunto... Esto es una visión de conjunto. Nunca se me ha dado bien escalar. Nunca es tarde para empezar. Déjame inclinarme. No lo hagas, Margaret. Ya lo estoy haciendo. No te vayas a caer si te caes. Te lo mandaré. Aunque no podré, estaré muerta. Eso ni lo menciones. Deberíamos intentar otra cosa. ¿Tú quieres la foto? Claro que la quiero. Entonces agárrame y reza para que mi chaqueta no se rompa. ¿Se rompa? ¿Con lo que me pagas? No es momento para discutir eso, Margaret. ¿No es maravilloso este lugar? Debe costar un riñón. Así es, pero no importa. Acabo de conseguir otro contrato de publicidad. Quiero el acuario aquí. ¿Y las serpientes por allí? ¿Serpientes? ¿Cuándo era joven quería ser herpetólogo? Yo quería ser geólogo. Pero no me verás apilando piedras por ahí. ¿De verdad quería ser geólogo? Sí. No suelen elegir esa carrera las chicas. En eso tienes razón. Mi padre murió, aprendí mecanografía y ayudé a mi madre. Mi padre murió cuando yo iba al colegio. Hola. Qué bonito es esto. Martín, ¿conoces a Gianni, mi secretario? Llegamos para la noche de la estreno. Ay, tengo un trabajito que hacer en el banco de la quinta avenida. ¿Y qué me dices del teatro? Podemos llegar mucho antes si recoges mis cosas. Hasta luego. Hasta luego. A saludo. Y aunque las promesas son tranquilizadoras, tras el cierre del pasado jueves, toda sospecha de que podría cumplir el pánico se ha convertido precisamente en pánico. Se calcula que seis millones de acciones han cambiado de manos... ¿Cómo saldrá delante luz, Parker? Después de lo de anoche, Wall Street es un tremendo caos. Nuestra imprenta se dirige a la bancarrota. Ya conoces a Henry, sigue decidido a sacar su revista. He oído que hoy la compañía papelera ha despedido a 600 trabajadores y tal vez siga despidiendo. ¿Vas a emplearte para pasear perros? ¿Por qué? ¿Estaría mal? A propósito, si te has perdido las noticias, la bolsa se vino abajo anoche. Dime algo que no sepa. Lee los periódicos. Jamás leo los periódicos. Anoche estaba haciendo las fotos del First National. ¿Dónde estabas? Henry, Henry. Margaret, ¿tienes esas fotos? ¿Qué fotos? ¿Acaso puedo dividirme y encontrarme en varios lugares a la vez? Solo tengo un cuerpo y no puedo hacer. ¿Me estás diciendo que estabas y no las hiciste? ¿No fotografiaste lo que estaba pasando? Fotografié lo que debía fotografiar. Margaret, es una broma. ¿Acaso no sabes lo que sucedió anoche? Oye, cubrimos las noticias. Perseguimos las noticias. Recuérdalo la próxima vez cuando llegue el fin del mundo. Ha confirmado que desde el cierre del jueves, sus préstamos se han triplicado. Y este golpe no se está notando solo en Wall Street. Arthur Weinstein, secretario de una compañera de la ciudad en Seattle, se ha suicidado. Y ahora, amigos amantes de la música, Benny Goodman amenizará la velada con su orquesta. El maravilloso Goodman y su inseparable orquesta. ¿Ese es un capo el que escriba esas novelas tan atrevidas? Ha causado sensación en la ciudad esta temporada. No es tan mal para su orquesta social. No sabe lo que me divertí leyendo su novela, El pequeño campo de Dios. Pero dígame, ¿no cree que exageró un tanto sobre la degeneración para darle énfasis? Debería usted acompañarme la próxima vez y comprobarlo personalmente. ¿Por qué? ¿Quién es esa? ¿La debutante del año? Esa es Margaret. Desde luego no tiene el aspecto de una mujer que pasa su vida entre máquinas y cámaras. Dicen que está escribiendo un libro sobre el auténtico sur. Así es. Y dicen que ha estado hablando con fotógrafos. ¿Cómo es que no ha hablado usted conmigo? Estoy hablando con usted. No, vi una foto suya en una revista. Y tuve miedo que mi esposa Helen se enfadara si supiera que trabajo con usted. ¿Su esposa Helen y un pimienta? ¿Cuál es la razón? Pues, me parece que sus fotos no retratan gente, sino cosas. Y eso no la convierte en la fotógrafo que me interesa. Siempre utilizo la gente. ¿Lo ve? Eso es. Utilizo no es la palabra correcta. No decía utilizar en ese sentido. El papel que las personas juegan en una fotografía o en un texto. La gente hace que el mundo gire. Y es la gente que quiero mostrar en mi libro. Sus caras, su dolor, su alegría. Cuando se utiliza a la gente, en vez de conocerla, se aleja uno de la historia. Yo quiero saber hasta dónde es capaz de llegar un hombre cuando está trabajando en una cadena de montaje, haciendo el mismo trabajo hora tras hora, durante un millón de veces al día. Quiero ver cómo se siente una mujer cuando se rompe la espalda trabajando en un campo de algodón doce o catorce horas y llega a casa y ve que sus hijos están llorando porque no tienen nada para comer. No estoy degradando su talento, pero creo que sus fotos son demasiado perfectas. Por favor, le ruego que no cambie de opinión. Es la única forma de aprender. Quiero ese trabajo. Puedo encargarme de lo que haga falta. He estado en lugares donde ninguna mujer ha estado. Eso dicen. Lo daría todo por trabajar con usted. Pero eso probablemente le parecerá un poco exagerado. Seguramente. Pues no lo diré. Pero acaba de hacerlo. Sí, lo he hecho. He querido hacerlo durante años, papá. Iremos a Georgia, Alabama, Mississippi, a todas partes. Y espero que esa fotógrafo sea competente. Flaquito, no sé por qué tienes tanta prisa en recorrer toda la creación en estos días tan calurosos del verano. Los árboles son más bonitos en otoño. ¿Se ha registrado en el hotel? No se ha registrado. ¿Dónde demonios está? Buenas tardes, Ali. Buenas tardes, señor Cadwell. La verdad, no lo sé. Le mandé una nota con la fecha hace un par de semanas. ¿Han herido tu orgullo? ¿Qué? A negocios, papá, a negocios. En fin, es probable que esa joven haya perdido el tren. Tal vez. Su piel estaba caliente y húmeda y le salía sangre de la boca donde se había mordido los labios. ¿No está mal para el hijo de un predicador? ¿Has hecho mis valetas? Será mejor que las deshacen. ¿Y qué indica ese misterioso comentario? Ha llamado a la secretaria de Cadwell. Dice que eres una irresponsable y no llegarás a tiempo, por lo que ha anulado el viaje. ¿Qué? ¿Me iba esta noche? Yo no tengo una curva, Margaret. ¡Dichoso, arrogante sureño! Pon un telegrama. Señor Cadwell, stop. Tenía que dejar en orden mis asuntos antes de irme, stop. Tuve que hacer una minuciosa investigación. Para este trabajo. Estaré en el Hotel Columns de Augusta la mañana del 16 de julio. Por favor, recójame allí. Firmado Margaret Burwhite. Son cuentos si te interesa mi opinión. No me interesan. Ellos dan 15, haciendo un total de 30 dólares. No obstante, ese tiene que presentar ante el Senado. Y es probable que el Senado lo apruebe aumentando la cantidad de... Eso me hará falta. Lo necesitaré para mis notas. Se sentará detrás. Yo me sentaré delante para hablar con Eski. Está muy callado. Para ser un escritor tan gracioso, no parece reírse demasiado. Se sentará detrás. Bien, allá vamos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Puede moverse? No deja de mirarle, necesito que se concentre Sally, ¿quiere usted mover la taza, por favor? Hágalo Es duro perder a la familia Mi madre también... Hacia adelante Cuanto lo lamento Más hacia atrás, Sally, por favor ¿Qué está usted diciendo, señora? No puedo seguir hablando Me distrae... Tiene que aguantarme el foco Ve... Comprendo su sentimiento, señora Pero intentemos seguir con los planes de su familia ¿Cuándo podré tomarme en paz el café? No Así que será mucho mejor Ahora no se muevan Necesitamos una buena cosecha Pero este año no he visto nada más que polvo y rastrojos ¿A dónde irán? A California ¿Eres quien quiere apartarse? Mucha gente se va a California Allí es donde tendría que marcharme Sally, coja la maleta Tiene que concentrarse cuando le digo lo de la luz Cuando digo abajo, quiero decir en unos 45 grados Eso es lo que quiero No necesito lecciones de geometría Está fuera de lugar, Sally No me contrataron para cargar con sus cosas Mi trabajo es colaborar con nosotros Herskin me contrató para tomar notas Ocuparme del alojamiento y controlar los gastos No aguanto más tonterías, señoras Bien, Herskin Tiene que aprender ¿Quién debe aprender? Margaret, quiero darle las gracias por su trabajo Pero este proyecto ha acabado No funciona No estoy de acuerdo Hemos visto grandes cosas Jamás he oído tantas tonterías en mi vida Esta mujer ni siquiera sabe lo que significa composición Si he cometido errores ¿Por qué no me lo ha dicho? Se lo digo ahora En lo que a mí concierne Opino que esto es un desastre He intentado trabajar con usted ¿Nunca ha oído eso de que los árboles impiden ver el bosque? Escuche y aprenderá No sabía que querían una fotógrafo Que fuera como un árbol en un bosque ¿Por qué no lo ha dicho En vez de decir que el viaje había terminado? Un granjero acusa a la administración civil Diciendo que pagan demasiado dinero a los obreros Y que los granjeros no pueden competir Para mantener la mano de obra en sus tierras Pase Lo siento, es muy tarde No importa Margaret, he estado pensando y creo Que lo mejor es que se vaya mañana Hay un autobús que sale para Nueva York a las 10 Eskin, siéntese Hablemos del asunto No hay nada de qué hablar Usted y yo somos incompatibles El trabajo es difícil, bajo cualquier circunstancia Yo veo las cosas de forma diferente Muy diferente El proyecto se va al traste Cuando a uno de nosotros no le importa lo que está pasando Sé lo que está pasando Se me trata como a una idiota ¿Qué le ocurre? He leído sus novelas Y usted no es el reflejo de lo que escribe Es usted frío, mezquino No tiene compasión ni intuición Yo soy competente en mi trabajo Y si lo hago mal, ¿por qué no me ha ayudado? Usted no ha dejado de... ¿Sabe que intenté ayudar? ¿Cree que no lo haré sin usted? No necesito un guía de turismo Así que váyase y yo me quedaré Basta, cállese Oblígueme En Dakota del Norte no hay pasto para el ganado Y las temperaturas han llegado a los 35 y 40 grados No se prevé lluvias El Consejo Agrícola de Minnesota ha calificado las predicciones de recolección de Washington ¡Sully! Voy a arreglarme un poco Hoy tenemos mucho trabajo Así que fue magnífico Organizaron un gran baile en mi honor en España poco antes de irme Por supuesto, yo no entendía nada de lo que mis compañeros me decían Y me limité a decir sí, sí, sí ¿Y qué hacían? ¿Pedirle en matrimonio? ¡Exacto! Al final de la noche me comprometí con 10 españoles ¿Estás bien, Sally? ¿Estás muy callada? Estoy bien Matrimonio Casarse con ellos Era una broma Casarse con ellos ¡Qué locura! El presidente Roosevelt firmó la orden ejecutiva Y la NRA replegó sus alas azules y cayó al suelo hecha cenizas ¿Tiene algún recado? ¡Sally! No sabía que te ibas No sabías que estabas Dios santo, protégeme Y se marcharán el 1 de abril Subtitulado por Jnkoil Al final de la noche es aquí Cada día nuestra novela se hace más realidad. Sabía que eras un buen escritor. Sí. Ahora creo que eres un gran escritor. Tú tampoco estás mal. Estoy asustada. No debes estarlo. No debes estarlo. Es guapa su ayudante. ¿Qué dice? Es guapa su ayudante. Sí, desde luego. Es una novata, pero está aprendiendo. Es guapa su ayudante. No. ¿Tiene hambre? Tiene cólico. Es duro cuando tienes otros tres. Claro que las niñas son una ayuda. El chico siempre está jugando. ¿Cómo lo haces? Yo preparo la cámara mientras mi compañero habla. Es escritor y tiene que hablar. Ven. Mira por aquí. Aguanta esto. Cuando veas la imagen de tus hermanas que te gusta, aprieta ahí. Muy bien. Creo que su hijo va a ser fotógrafo. He visto un anuncio que fotografié en una de las paredes. Me ha entristecido. Las cosas que esa gente jamás tendrá. Sí. Este viaje me ha cambiado. Lo ha cambiado todo. Está bien porque ves que alguien te enseña. Hay personas que jamás abren los ojos a la realidad de la pobreza en este país. Mira eso. Tenemos que parar. Es una escena curiosa. Hola. Bonito día. ¡Vuelva a meter esa cámara en el coche! No pasa nada. Quiero hacer una foto de los hombres. Aquí no se toman fotos sin un permiso. ¿Tienen permiso? No exactamente. Verá, capitán. La señorita nos acompaña en una visita por el sur y yo se lo estoy enseñando. Pues enséñele otro lugar. Sé que no le importaría que la señorita tomara una o dos fotografías. No queremos fotos. ¿Creen que pueden venir aquí y hacernos pasar por idiotas con sus fotos? ¡Lárguense! Así que el viejo capitán Tom les disparó, ¿no es así? Así es. Tal vez lo merecían ir por ahí con una chica bonita sin un permiso. Tenga, con esto valdrá. Debería volver a señarlo, señor juez. No quiero que ese capitán cometa ningún error. Si es eso lo que quiere, se lo daré. Con esto, todo arreglado. Muchas gracias, ha sido muy amable. De nada, buena suerte. Junior Williston sabe muy bien que no puedo leer una cosa como esta. Yo, Calvin Williston Jr., concedo permiso por la presente a la señorita Margaret Burgwhite y al señor Erskine Cadwell para hacer fotografías en Hood Chapel, Georgia. ¿Qué? Nunca olvidaré ese nombre. Toma. 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 saber qué estás haciendo? Quiero hacer una foto de eso para mi álbum. Fotografías también naturalezas muertas. Tranquilo, no tendrás problemas con Helen. Estás de broma. Podrías crear problemas entre el diácono más viejo y la esposa de un predicador. Ven aquí y dame un beso. Sabes una cosa. ¿Qué? No quiero que este viaje acabe. Pero te irás a tu casa. Igual que yo y todo terminará. Quizás no lo entiendes. Esto no es, esto no es solo una aventura amorosa. Lo que estoy diciendo es que te quiero, Margaret Bourke-White. Y no sé lo que pasará después. Nadie sabe lo que pasará después. Alegrémonos de que esto haya pasado. ¿Sabes lo que pareces en este momento? Pareces una gatita a la que han sorprendido con la leche del desayuno. Así es como voy a llamarte desde ahora. Gatita. A ver cómo maullas. ¿Os acordáis de mí? Por favor, se ha ido a su casa. ¿Y ahora qué tienes para mí? Alemania, Francia. ¿Tienes alguna otra idea? Es una pregunta peligrosa. Dame una respuesta. Si quieres una buena historia, mándame a la Unión Soviética. ¿Te refieres a Rusia? Sabes, han prohibido los fotógrafos occidentales. Lo sé. Bien. ¿Y cómo piensas? No te preocupes, Henry. No hay nada que me guste más que abrir una puerta cerrada. Cuando mi pequeña amiga María me dijo que estaba acompañando a una bonita fotógrafa americana, no pude resistirme. Germán siempre ha sabido dónde encontrar una mujer bonita. No solo es eso. Usted quiere saber cosas sobre nuestro Plank Quinquenal y yo quiero saber algo sobre América. Ahora, en América es la gran depresión, ¿no? Sí. Hay grandes colas de racionamiento y no hay revolución. Sí. Eso no le interesa. No tiene importancia. ¿Puede usted ponerse a su lado? ¿Así? Sí. Miren aquí. ¿Quietos? Ya está. Bien. Primero el arte y ahora el vodka. Siéntese. Les presento una gran artista. Y naturalmente su belleza no es un inconveniente. Germán tiene una gran responsabilidad. Es el presidente de la República de Georgia. La gente hace caso de lo que dice él. ¿Un presidente? ¿Y ha venido usted hasta aquí para verme? ¿Concede usted tales honores a cualquiera o acaso yo soy especial? ¿Cuál es el objetivo de la revolución si el presidente no puede mezclarse con la gente? El presidente es uno más de ellos. Claro, algunos no piensan así. Prefieren el poder al pueblo soviético. ¿Quién de aquí iba a traicionarme diciendo que he hablado contra Stalin? Yo nunca hablo contra Stalin. Hablo de la revolución. preferiría morir antes que cerrar la boca delante de la gente en la que confío. Vida y amor y una chica americana. Salud. Era al atardecer. En una carretera comarcal. Había una cadena de presos. La historia es curiosa. Casi les atropello. Pero Margaret les vio. Ella te gustará, Helen. Al principio parece difícil. Pero es una persona muy interesante. Muy brillante. La puede oler en tus ropas. Parece que adora a los niños. Le encanta fotografiarles. Margaret, Margaret, por favor. Háblenos del viaje. ¿Es cierto que Stalin en persona le firmó su visado? Sí, así es. Hablaré de los detalles en Fortune. ¿Cómo lo han tratado? ¿Qué dicen del amor libre? Hemos oído que las condiciones de vida son primitivas. No, tengo muchos amigos. ¿Y qué nos dice de usted, Margaret? Vaya, me gusta oír que me llamáis por mi nombre. ¿Quién es la primera mujer fotógrafa que ha estado en Rusia? ¿Cuál es el objetivo de Margaret Burkwai? El objetivo es una fotógrafa americana, no una mujer fotógrafa. Hay un hecho sobre la URSS, la presencia de las mujeres en todo, y nadie lo menciona. Tiene incluso mujeres médicas. Vamos, Margaret, háblenos de usted. ¿Tiene usted novio? ¿En singular o plural? ¿Se ha casado, Margaret? ¿Quién tiene tiempo para eso? ¿Cuáles son sus planes? ¿Quién tiene tiempo para eso? ¿Por qué? ¡Aaah! 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 Desde siempre se ha sabido que las obras teatrales son una efectiva herramienta para moldear la opinión pública, y ahora también lo son los fotógrafos. La técnica queda totalmente demostrada en el libro de Caldwell y Margaret Bourguide. Ya han visto sus caras. Aquí tienen, repártelos, dáselos a tus hermanos y hermanas. Podéis ganar las próximas elecciones con este hombre aquí tenéis. ¡Gracias! Parker, ¿dónde está ella ahora? En Corvallis, Lonegón. Mándale un telegrama, dile que su fotografía está en la portada de Life. ¿Se tomará unas vacaciones ahora? Se las he ofrecido y la rechazó. Ya conoces a Margaret y cómo es. Quiere trabajo y yo lo tengo. Tenemos el mundo entero para ofrecer a América. Y Life va a ser la primera en mostrarlo. ¿Vas a ir? No, no voy a casa. Te he dicho que la revista tiene una fecha límite. Sí, la revista lo es todo. ¿Sabes una cosa, cariño? La revista Life no es la vida. Yo soy la vida. Y yo tengo que levantarme a las cinco y trabajar todo el día. Como si lo oyera, Margaret, eso es todo. Ya sabes, primero es el trabajo. No lo dice Henry, lo digo yo. Mira, a veces hay que hacer una excepción. Pero este no es el momento. Es que existe algún momento, olvídalo. Gracias. 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 Y ya está. ¡Gatita! Cariño, ¿dónde estás? ¡Gatita! 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 ¿Me oye alguien? Soy... Soy Margaret Burway. Aprecio que tienes muy buen gusto. Tenga. Noticia de última hora. Margaret Burwhite ha desaparecido en los pantanos. Aviso urgente. Fotógrafo de prensa. Mujer blanca. 35 años. Desaparecida en la zona de Saint-Marketville. ¿Soy Burwhite? ¿Me reciben? ¿Soy Burwhite? ¿Me reciben? ¿De qué mujer fotógrafo hablas, Wilbur? Se llama White, no Burwhite. Trabaja para la prensa. Es inteligente. ¿Soy yo? ¿Me reciben? ¿Pueden oírme? Se han perdido los pantanos. Tendremos que ir a buscarla. Un momento. Quiero mandar un telegrama inmediatamente. Sí, señor. Sé que estás a salvo. Te quiero. ¿A quién va dirigido? A nombre de vida mía. ¿Y a qué dirección? A algún lugar de los pantanos de Luisiana. ¡Mándelo! Sigue perdida. Un tipo no deja de mandar telegramas. ¿Y qué? Son sentimentales. Escucha. Vida mía, esto ha ido demasiado lejos. Stop. Vuelve a casa inmediatamente y cásate conmigo. Stop. No puedo resistirlo más. Stop. Flaquito. Flaquito. Eso ya lo sé. Hola, Helen. Perdona que te llame, pero no sabía a quién llamar. ¿Qué hace usted en mi casa? Pues he venido a hacer unas fotografías. ¿Qué le parece un cocodrilo? ¿Por qué no? ¿Cómo pudo meterse en un pantano con cocodrilos, Margaret? Pues lo hice. ¿Tuvo miedo de no salir con vida? No sentía miedo. Me sentía sola. Vamos, Margaret. Mire ese hombre. ¿Quién es? ¿De quién se trata? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Cásese con él! ¿A qué está esperando? ¿De dónde van a pasar la luna de miel? Vamos. ¿Han fijado? ¿Han fijado ya la fecha? No, no voy a casarme. ¡Nunca no va a casarse! No sé por qué lo dije. No lo decía en serio. No sé por qué tuviste que decirse tanta cosa. Yo no quería. No quería. Y al final acabarán enterándose. Acabo de salir de un pantano, flaquito. ¿Por qué no llamas a Helen? ¿A Helen? Por una razón. Porque vamos a divorciarnos. ¡Ah! ¡No lo toques! Dame el teléfono. Mira, ya está. Debería llamarte yo. Porque es la única forma de poder estar a solas contigo. Eso es. Venga, vamos a salir de aquí cuanto antes. Acabo de llegar. ¿A dónde y cuándo quieres irte? A cualquier sitio donde podamos estar solos sin Henry Luz. Venga, ¡vamos! ¡Vámonos, Margaret! ¡Flaquito! Ven aquí. Está bien. ¡Flaquito! ¿Ves? Está arreglado. A pesar de que necesitaba unas pinzas. Lee esto. Yo, Erskine Catwell, acuerdo por la presente cumplir las siguientes cláusulas de matrimonio. Uno, todas las discusiones tendrán lugar antes de la medianoche del día en que tuvieran lugar. No puedo quejarme. Sí. Dos, prometo ser tan amable con los amigos de mi mujer como lo soy con los míos. ¿Y si soy muy grosero con mis amigos? Siempre eres grosero con tus amigos. Tres, intentaré controlar mi humor. Cuatro, intentaré en toda ocasión ser paciente y comprensivo y dejarla que trabaje. Y cinco, lo que es tuyo es tuyo y lo que es mío es mío. ¿De acuerdo? Pásame la pluma, señora. ¿Quieres decir que no piensas discutir ninguna cláusula? ¡Ah! ¡Hemos llegado! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te propone? Es para ti. Dios pelará por mí. Yo estoy dispuesto a recibir su generosidad en cualquier momento y a cualquier hora. Eso es de la ruta del tabaco. Reconocería tu trabajo donde fuera. ¡Incluso fuera de contexto! ¡Eso está muy bien! ¡Es muy buena, señor! ¡Gracias, señor, por concederme a esta mujer! ¡Ay, vájame! ¡Ay, vájame! ¡Vamos a tener un hijo! Sí, lo deseo. Apuesto a que será una niña. Sé que lo será. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Porque lo presiento. La llamaremos Patricia. ¿Te gusta ese nombre? Sí. Un poquito. ¿Crees en ti, Patricia? Sí. Aunque una vez declaró paz en nuestros tiempos, Lord Chamberlain confiesa ahora que los avances alemanes y chico-lovaquía son preocupantes para la nación. Tengo una gran noticia para ti. ¿Puedo cerrar la puerta? Nadie la tiene todavía. Debes tener algo espectacular que decir. ¿Tienes una foto de Lord Chamberlain recibiendo las noticias sobre Polonia? ¿Sabes una cosa? Me he casado con Erskine Carwall. Eso sí es noticia. Enhorabuena. Le prometí... Le dije que tendríamos un hijo. ¿Eso significa que no irás a Nueva Guinea? No. Bien, tranquila. Gracias. Por fin tenemos un hogar. ¿Estás segura de que Connecticut no está demasiado lejos de Henry Luz? Oh, flaquito. ¿Sabes que hay teléfono? Lo sabía. Podía imaginarlo. ¿Dónde está tu sentido del humor? Escucha, tengo algo que te animará. ¿Qué? ¿Un vaso de whisky? Algo mejor. Tómate los ojos. ¿A dónde vas a llevarme? ¿A dónde? ¿A dónde? Confía en mí. Eres peligrosa. No hagas preguntas. No hagas preguntas. Eso dijo Dalila. No hagas preguntas. Voy a tropezar. Sí, eso dijo. Alto. Espera. ¿Puedo abrir los ojos? Ámbelos. Fantástico. Espero que te guste, cariño. Es precioso. ¿Te gusta? Me gustará siempre, amor mío. Señor presidente, ¿qué sabemos acerca del conflicto? ¿Qué opina usted? Díganos, ¿en qué situación nos encontramos actualmente? Señor presidente, ¿nuestro país se verá implicado? ¿Qué posibilidades de llegar a un acuerdo? ¿Las relaciones diplomáticas cómo se encuentran? ¿Las noticias que están llegando son fidedignas? ¿Qué opina de la actual situación? ¿Está nuestro país en condiciones favorables para afrontar una nueva crisis? La oficina de prensa no da ningún comunicado. Señor presidente, ¿queremos estar ahí por favor? La actual crisis hace que los electores estén más interesados, señor presidente. Que sea usted una dama no le concede privilegios. Eso habría que discutirlo. Encima sacando el cuello. Díganle a la señorita Burway. Que vuelva más tarde y podemos pedirle disculpas por esta situación. Señorita Burway. Señorita Burway. El presidente desea disculparse por este desafortunado incidente. Si dispone de un momento libre esta tarde a eso de las cuatro. Claro que lo tengo. Bien. Es increíble. Gracias. Gracias. Todo arreglado, señor presidente. No puedo creerlo. Es increíble. Me alegro de verte. ¿Has trabajado todo el día? Lo conseguí. Primero me dieron una patada, pero entré en el despacho de Roosevelt. ¿Estás bien? Ha sido un día horrible. No consigo que salga bien. Un escritor de ficción tiene unos diez años lúcidos y luego se acabó. Ayer escribiste cinco páginas excelentes y estabas contento. Mañana seguirás estándolo. Ya. Para ti es fácil de decir. Puedes hacer mil fotografías y escoger las diez que más te gusten. Yo no puedo escribir mil palabras y luego escoger las mejores. Eso no es justo. Sabes que eres bueno. ¡No! ¿Por qué te torturas? ¿Y por qué me torturas a mí? Sucede cada vez que llego a casa. Pero cuando estás aquí, siempre estoy solo. Tengo que marchar. Tengo trabajo que hacer. Tengo algo que decirte. Cuando no sabía qué hacer con mi vida, me dijiste que trabajara y lo que hiciera, que fuese importante. Tenías razón. Te gustaba quien era yo. Y ahora quieres que sea otra. Alguien que se quede en casa a escuchar tu autocompasión cuando has tenido un mal día. Si amas a alguien así, tendrías que haberte quedado con Helen y dejarme en paz. Recuerda el magnífico trabajo que hicimos juntos. Yo tengo que seguir haciéndolo con o sin ti. Si no, moriré. No puedo creer que quieras eso, flaquito. Las aguas continúan subiendo en el río Mississippi obligando a... ¿Sabe usted dónde está en Bargaret, Uruguay? Gracias. El secretario de guerra Whitring se dirige a la zona para inspeccionar la eficacia de los equipos New Perks en Point, New Madrid. Las aguas de la riada están disminuyendo al fin en el río Ohio. Mientras los equipos de emergencia siguen... Me quedaré por aquí un par de días y seguiré a una de esas familias en los momentos difíciles. ¿Sí, tú? Si consigo una motora, me largaré río abajo. Dos telegramas, uno para la señorita Margaret Uruguay y otro para... Vida mía, imagino. ¿Quién es usted, señora? Los dos son para mí. Es el tercero. Todos saben quién es usted y que tiene un marido enamorado en su casa de nuevo. Gracias, amigo. Leif quiere que vaya río abajo para fotografiar la evacuación. El pobre flaquito se habrá marchitado hasta convertirse en una sombra cuando llegues a casa. Debería regresar. Si alguien estuviera esperándome, yo lo haría. El número final de puertos es de 200. Aquí. Dame la escala de obturación. Y el gran augura. ¡Vamos, vamos! El 127, ¿no? ¿En qué estás pensando? Espera. ¿Pueden girar la cara, por favor? Bien. Soy fotógrafo de la revista. ¿Quién se cree que es? ¿La reina de Saba? Trata a la gente como si fueran muebles. Señora, coja a este niño. Oiga, no tengo nada que ver con este niño. Imagínese que es suyo. Bien. Vuelva a su sitio, por favor. Eso es. Póngase en el lugar de la otra. Usted cambia. Apuesto a que nunca da las gracias. Bien. Gracias a todos. No se muevan. Gracias, chico. Ese era mi propósito. El mejor nivel de vida del mundo. No hay mejor nivel de vida que el americano. Siento llegar tarde. Recibí tus telegramas. Fuiste muy amable. Estás vestido para ir al teatro. Dame un beso. Si me doy prisa, llegaremos al segundo acto. Dicen que el primer acto es la esencia de la obra. Bueno, tal vez sea mejor. Será como un misterio. Misterio. Nos hemos perdido cien obras porque tú llegas tarde o estás cansada. Todo lo que quiero es verte. Salir a ver un espectáculo. Y no creo que eso sea pedirte demasiado. Cuidado. Está bien. Dame un minuto. ¡Suscríbete! 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 Tengo una idea. No vayamos al teatro. ¿Podemos ir la semana que viene? ¿La semana que viene? ¿Y esta noche qué? ¿Esta noche qué? Europa está ardiendo ahora, pero ¿qué decís de Rusia? Allí confían en mí y admiran a Erskine aunque no estalle la guerra. Podríamos establecer comparaciones. Rusia ha cambiado desde que estuve hace 10 años. Y los soviéticos han traducido todos los libros de Erskine. Sí, sí, de acuerdo. El único inconveniente es que sigo creyendo que los rojos apoyarán a Hitler. Yo no estaría tan seguro de eso. Tienen su parte de razón. Además, hace tiempo que en Washington pensamos que el pacto de no agresión se romperá de inmediato. ¿Te imaginas cuánto le gustaría a los lectores la idea de un matrimonio en busca de una exótica aventura? No estamos tan interesados en lo exótico, Claire, como en informar de lo que sucede allí. No creo que importe cómo lo vean ellos, Eski. Oh, perdona. Ignoran que permitimos que controlen nuestro trabajo. Opino que es fascinante. ¿O no lo es? No sé si es fascinante, pero creo que es importante. ¿Recuerdas el compromiso de matrimonio? No estaba seguro de que hubiera que catalogarlo como amigos. ¿Cómo está tu hija, Claire? ¿Anne? Está en el colegio. Yo creo que te gustaría tener una hija. Sí. Un momento, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a tener hijos o hablamos... ...de informar sobre una guerra? Jamás había mandado a una mujer a un trabajo semejante, porque... ...si los alemanes atacan Rusia, estaréis en el meollo. En ese caso, Henry, estaré en buenas manos. Sabes que Kit ya ha hecho cosas parecidas. ¿Es un lío mandaros allí? Fijaos cómo está Europa. No pedimos primera fila. La gente necesita saber lo que está pasando. Esta clase de noticias nos afecta a todos. Eso es lo que yo intentaba decir. Lo sé. No comprendo por qué tenéis que discutir sobre eso, Henry. Cuando volváis a casa podéis tener un hijo. Creo que es una idea fenomenal. Vamos a ver. Hawái está a salvo. Iréis allí y luego a través de China cruzando Siberia. Y por la puerta trasera llegaréis a Moscú. ¡No, no, no! 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 ¡Maldito, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡袋í, doğru! ¡No, no! ¡Pовор therapy! ¡Alé federal, trabaj grandfather! ¡Hunger, larga 23! ¡Hunger, larga 23! ¡Hunger, larga 23! ¡Hunger, larga, larga 24! ¡ relay it to your顯和ений over donne! ¡ moveej! ¡Tack, ¡hunger, larga 23! ¡Maldito, sources! ¡Vamos! 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 ¡María! ¡Es maravilloso! Hemos viajado tanto que pensamos que ya no veríamos otra cara amiga. Esta es María Rostow. Fue mi intérprete en mi primer viaje. Este es Eskirk Azuel, mi marido. Mucho gusto, María. Has ascendido, ¿eh? Enlace de prensa extranjera. ¿Y tienes despacho? Tengo que agradecértelo a Tim Margaret. Creo que después de viajar contigo parezco una experta en fotografía. ¿Me permitirán hacer fotos para mi revista? Naturalmente. Tenemos algunas restricciones militares, pero aparte de eso encantados. Y pensar que he llorado toda la tarde en asuntos exteriores y me mandan a María. Imagínate. Mi querida amiga, ya sabes que a mis compatriotas les gustan tus fotos. Pero la verdad es que a mi inmediato superior, el camarada Lousowski y todo el sindicato de escritores respetan tanto el trabajo de tu marido que no se atreverían a ofenderle. No les importa lo que puedan arriesgar en seguridad. Por favor, denles las gracias a todos. Saben reconocer a un escritor. Este es el mejor vodka, María. He olvidado preguntarte por German. Nunca olvidaré nuestro nevado picnic. German Andreevich Maglavisvili fue juzgado y declarado enemigo de la Revolución Soviética. ¿Qué? ¿Pero crecisteis juntos? Era tu amigo. Os deseo a los dos una feliz estancia. Los te ¡Gracias! 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 Nuestro edificio acaba de ser bombardeado por un avión alemán. Aquí Erskine Cadwell. Sigo en directo para ustedes desde Moscú. ¡Gracias! 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 ¡Margaret! ¿Estás bien? Sí. Estaba transmitiendo cuando sucedió. ¿Dónde has dormido? Te he buscado toda la noche. ¿Cómo puedes seguir trabajando sin descansar? Lo conseguí, ¿no es así? Sabía que llegaba y lo conseguí. Tengo que entrar ahí. Antes de que barran los cristales. Podrías haber perdido la vida por una simple fotografía. La foto es lo importante para mí. Esa foto significa mucho. Es lo que importa. ¿Lo comprendes? Quiero formar una familia y tener hijos contigo. Eso durará para siempre. Lo tuyo se está acabando. No pierdas el tiempo y vámonos. ¡Esto se ha acabado! No se ha acabado. No sé qué estás esperando. ¡Permaneciendo aquí! ¿Qué está ocurriendo en aquella zona? Señor Catwell, algún comentario... Yo digo pollo fruto. Y yo lo quiero con mucha guarnición. ¿Qué se siente al ser una corresponsal femenina en zona de guerra? ¿Una mujer en zona de guerra? ¿Quién cree que muere en las ciudades bombardeadas? ¿Por qué iba a ser yo menos vulnerable que las mujeres y los niños que viven en una ciudad sitiada? Eres mi esposa y quiero tenerte a mi lado. Tendrán que esperar. Hasta después de mi próxima misión. Eso es todo, amigos. Os damos las más sinceras gracias. Las estrellas de Hollywood están ayudando al esfuerzo de Estados Unidos en la guerra en nuestro país y en el extranjero. El programa Hacia la victoria salió de California esta semana deteniéndose en bases militares. Incluso dramaturgos y novelistas se dirigen hacia el oeste para elevar la moral a los que mantienen vivo el fuego del hogar. Te lo dije. No somos inmortales. No duraremos siempre. Creí que teníamos un acuerdo. Una sociedad. No hacer el vago en California. Trabajamos juntos. No nos pudrimos juntos. ¿Pudrirnos? La película en la que estoy trabajando no trata de que Abbott y Costello encuentren a King Kong. Es sobre la guerra. Créeme, si pudiera arreglar el mundo, lo haría viviendo aquí y estando juntos. Por lo tanto, estoy convencido de que podemos cumplir con la parte que nos corresponde. ¿Qué te ha pasado, flaquito? Creo que me enamoré de ti. Así de sencillo. Eso es lo que ha pasado. Pensé que tú querías lo mismo que yo. Hacer un buen trabajo y pasar la vida juntos al mismo tiempo. Pero si eso no tiene sentido, lo siento. ¿De qué demonios estás hablando? No creo que te interese la guerra, Margaret. Creo que solo buscas la emoción. Ni si no fuese esta guerra encontrarías otra cosa. Te equivocas. Estás equivocado. Te enfadas porque hago lo que deberías hacer tú porque no le doy la espalda a la historia. Lo que dices es una tontería. ¿Tontería? Tú me lo enseñaste. Y te diré otra cosa. Aquí no hay nada para mí, ni para ti, excepto nadar en la opulencia mientras la gente muere. Si sucede algo, yo estaré allí. Y si muero, mala suerte. Se habrá terminado. Quiero estar viva cuando muera. Y nada de lo que planeamos te importa. ¿Sabes? No creo que desearas un hogar. Eres un asco, flaquito. Dices una cosa y piensas la contraria. Lo que ocurre, querida, es que no puedes vivir con nadie salvo contigo misma. He tomado la decisión más difícil de toda mi vida. He decidido que nuestra sociedad debe disolverse inmediatamente. El presente y el futuro no promete nada. Por favor, notifica a tu abogado las acciones que han de emprenderse. Luchando en los Alpes, en zonas donde el ejército del general Patton se mueve tan deprisa que los soldados alemanes desconocen la rendición oficial. Ayer las fuerzas del general Patton hicieron 20.000 prisioneros, pero deben liberarlos a todos esta misma tarde. En este plano vemos la captura del antiguo ayudante y confidente de Hitler, de apellido Buchmer. Al ser interrogado, admitió las atrocidades cometidas. La actitud de la mayoría de los soldados, que la mayoría de los soldados, que el ¡Pol! ¡Pol, trae el trípode! ¡Colócalo, Pol! ¡Colócalo, Pol! ¡Colócalo, Pol! ¡Colócalo, Pol! Debería haber. La Policía Militar la acompañará al despacho del alcalde de la localidad. Suicidio. Todos tomaron cianuro. Pero eso no es todo. Asesinaron a sus hijos. ¡Denme una cámara! ¡Denme una cámara! De Parkinson. Hablando con un amigo, le dijo. Mi vida y mi carrera no fueron accidentales. Fueron pensadas deliberadamente. Murió en agosto de 1971. Un michel. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.